Hola, ¿qué tal? Bienvenidos un día más a este canal que, como ya sabéis, es vuestro canal. Hoy vamos a aprovechar algo que nos quedó del año pasado, que pensaba que me iba a llegar y resulta que la fecha está ahí, justa, justa, y no sé yo si va a estar bueno. ¿A qué me refiero? Al turrón. Ese turrón de Gijona, que está de muerte, que es buenísimo, pero que resulta que de un año para otro vemos la fecha y luego vamos a comprar turrón igual, porque lo vamos a comprar. Entonces, ¿qué hago con ese turrón que tiene una fecha anterior? O que, oye, me ha apetecido hacer estas pastas, y las voy a hacer con este turrón porque están muy buenas. Bueno, pues es eso, lo que vamos a hacer unas pastas de turrón de Gijona. Me pongo el delantal y vamos a ello. Bueno, vamos a mezclar 100 gramos de mantequilla, que la tendremos blandita del tiempo, con 65 gramos de azúcar. Y las vamos a batir con las barrigas, hasta que los dos ingredientes estén completamente integrados. Nos ha integrado, que ya lo tenemos como si fuera una cremita, no hace falta blanquearla. Vamos a añadir un huevo, un huevo de tamaño L. Así que lo voy a hacer aparte para que no me caiga cascarita. Y lo voy a integrar y voy a ir batiendo poco a poco, hasta que el huevo también se nos mezcle con esa mantequilla y ese azúcar. Como unos dos minutos más o menos. Una vez que ya tengamos batida nuestra mantequilla con el huevo, vamos a tamizar la harina. Si no tenéis un tamiz, pues tendréis que usar un colador, pero es importante que la tamizemos. Y voy a utilizar 250 gramos de harina. Una vez que hayamos tamizado la harina, iremos poco a poco añadiendola a la mezcla. He cambiado y he puesto la pala en vez de la varilla. Entonces, si no tenéis, pues lo hacéis con las varillas o yo recomendaría que lo hicierais con una espátula. Pero si tenéis máquina, pues cambiar y poner la pala. Una vez que ya hayamos mezclado toda la harina, vamos a utilizar 200 gramos de turrón de ajejona, de turrón del blando. Yo os aconsejo que uséis uno medianamente bueno, porque se va a notar bastante la diferencia. Lo trocearemos, lo desmigaremos, veis este se desmiga, y lo batiremos. Iremos desmigando esos 250 gramos y lo batiremos. Lo podéis tener ya preparado, yo pues no lo tenía preparado, así que poquito a poco lo voy a desmigar y lo voy a ir batiendo. Tanto cuando batamos la harina como cuando batamos el turrón, lo vamos a hacer a temperatura baja. Y como si os pasa como a mí, que se me queda ahí algo de la mezcla del turrón, pues lo que haremos será amasarlo a mano. Así que ahora voy a amasarlo a mano para que no se me quede nada en el tintero. Eso lo vamos a hacer en un momentito porque apenas teníamos ya, no nos quedaba nada. Y lo que vamos a hacer ahora va a ser meterlo en un papel film y pasarlo a la nevera para que se nos enfríe esta masa. Un mínimo de media hora. Si lo tenéis más, no va a pasar nada, pero con media horita es suficiente para que se nos relaje esa masa y se nos endurezca un poquito. Pasada esa media horita en la nevera, pues ya podremos utilizar nuestra masa para hacer nuestras galletas. Bueno, ya tengo mi masa, hemos dicho, preparada y lo que podemos hacer es darle con el rodillo y cortarla con nuestros cortadores que tengamos. Pero yo voy a utilizar estos moldes y lo que voy a hacer va a ser espolvorear con un poquito de harina y también mi molde. Harina o azúcar glas, me valdría cualquiera de las dos. Escacharía hasta conseguir más o menos el tamaño, bueno, el grosor que quiero. Para eso tiene que salir de los bordes, mirad que chula, y después con el cortador, este u otro que tengamos de la medida, pues tendríamos ahí nuestra galletita. Mirad que monada y esto, voy a coger una espátula para colocarla porque creo que aún así se me va así, justito. Le iré levantando poco a poco y al horno. Bueno, ya he llenado mi primera bandeja, aún me ha quedado unas galletitas más. He de deciros, que no os he dicho antes, que cada bolita la he hecho más o menos de unos 45 gramos para poder calcular esto. Es la primera vez que hago con este tipo de moldes, quedan muy monas, a ver, cocinadas, ahora os enseñaré. Y, bueno, pues eso, que podéis utilizar el molde que queráis, pero a mí este año me apetecía utilizar estos. Y ahora las voy a meter al horno, a 200 grados. Bueno, pues aquí tenéis las galletitas hechas. Son una monada, la verdad. Deciros que las he tenido 10 minutos, la segunda hornada y la primera 12. ¿Por qué? Porque la segunda siempre, no sé por qué, me cuesta un poquito menos de hacer. Bueno, las siguientes. La primera siempre un poquito más y las siguientes. Entonces os voy a decir un tiempo entre 10-12 minutos para que lo tengáis orientativo, pero ya sabéis que va a depender de vuestro horno. Y están muy ricas, que lo sepáis. Bueno, como podéis comprobar, son fáciles de hacer, están muy ricas. Podemos aprovechar, como os he dicho, ese turrón de la vez anterior o comprarlas porque salen ricas, es la verdad. Y habéis visto que yo he usado unos moldes, que no hay ningún problema si esos moldes no los tenéis, porque con cualquier molde podéis hacer estas pastas. A mí me ha parecido oportuno porque quedan monísimas, pero en otros vídeos anteriores hemos hecho con moldes que ni siquiera eran moldes. Al final del vídeo pondré algunas pastas diferentes para que podáis comprobar, porque ahora exactamente no me acuerdo cuáles eran, y que veáis que nos quedan también muy bonitas sin tener específicamente un molde en concreto. Bueno, espero que las probéis porque están muy buenas. Y ya me contaréis. Sin más que deciros, nos vemos en el próximo vídeo. Un besito. Chao.